¡Yeah! de la masa y todo, porque hay que coser cositas haremos otras cositas aparte, iremos descubriendo mientras vayamos avanzando con el máscara cuando el Zeta decide hacer de las suyas vamos a ello a ver, lo malo ¡Ah! ¡Toda por culo la cámara! ¡Toda por culo a todo! ¡No, no, no! se ha ido a tomar por culo el móvil bueno, se sigue viendo esto no lo sabía yo aunque lo tenga bloqueado se ha tenido un móvil bloqueado se sigue viendo o sea, para ir mirando el tecladito ¡Venga, se migra! ¡Venga, se migra! a ver, espérate mirando la parda la puta madre joder, ahora para apretar esto, tío a ver, a ver, a ver impresora, molestas un poco a ver, que estamos en invierno no en verano, coño no sé por qué cojones ha decidido esto y se la puta no, lo que ya te digo el unicornio ahí tiene más fuerte me gusta la madre y encima como que el disfraz no da poca calor a la que yo me cabreo o me emocione demasiado pues me muero de la puta calor que no le puedo dar vuelta ¡se me cae el gorro! no, no le puedo dar vuelta a ver chica, es que como la apreté más peto la mesa manti, más ala ata ya está, micrófono recuperado ahora luego a lo mejor si el micro cae otra vez voy a empezar a pensar que en mi casa está puto poseída, ¿vale? tenemos la almendra molida porque esto hay que mezclarlo con esto cuando lo tengamos hervido y machacado y pues tenemos para hacer de tres porque se me ha olvidado comprar las cerezas creo que hay creo que hay tenemos para hacer de almendras de coco que los de coco seguramente se los comerá a los mamás porque a mí no me hace mucha gracia y de piñones que esta puta mierda o sea, ya lo dije de que seguramente a lo mejor no se harían porque está muy caro esta no está caro lo caro es esto esta puta mierda los piñones esta mierdecita 5 euros toquete los huevos pero bueno me da la pena salga a bosque salga a pino y huele a pino vi esto en en el mercador y digo no puede ser digo lo tengo que comprar y hacer en directo es una carabaza perfectamente le doyla vamos a abrirla y ahora cuando lo abra encima también no va a ser perfectamente así como si lo abra a mi manera vamos a ver que es esto que es esto dime por favor que no son instrucciones no son putas instrucciones porque una calabaza tiene instrucciones es putamente riduño no me bote es perfecta lo malo es que bueno pues aquí tampoco esto pero lo puedo ir es una calabaza que queréis no puede ser perfectamente vista por todos lados me encanta la pondremos de fondo directo una vez que ya la tengamos hecha donde está lo de la polla de esta mierda donde lo has puesto te la has cargado estaba limpiándolo y hace clac y yo y no me has dicho nada y hemos estado en el chino no ha sido ahora mientras limpiaba los platos yo me doy un y encima el de la llama el de la yasha me debes uno vas a un poste y lo compras que conste lo pagué yo no lo pagué lo pagué yo porque compré mis tuppers lo pagué yo si no tenemos los tites para arreglar esto no se estaba buscando los tites antes antes de que te despertaste ah que encima querías ocultar la prueba del delito si en la cara vamos a ello vamos a apuñalar la calabaza siempre puedo hacerlo con una puntilla porque es más manejable yo si lo hago con esto a lo mejor una de dos con lo bruta que soy seguramente me cargo el cuchillo porque ¿veis este cuchillo? vale que tiene la punta o sea se aprecia la punta vale bien este colega mío aparte de que ya está oxidado porque tiene más años es que la chica no tiene punta y esto o sea 23 19 18 ya estaba contando una chatrada 19 20 21 22 23 tiene 4 años es cuando me saqué con esto me saqué el curso de cocina y estos dos que yo le digo o sea no son de estos pero también estaban lo mismo pero en blanco no son de cocina nada ah no mira si están aquí ah no esto es el de pan ¿dónde está? bueno tal me he perdido esto sí esto es la hostia tío para cortar las cosas es como ¡pah! pero no lo voy a hacer porque está súper afilada y esto lo corta como si fuera como si fuera mantequilla y no tengo ganas de que arreglarme nuestra preciosa calabaza ama él que me enrollo más que la hostia a ver ¿por dónde empezar? esa es la cosa quiero hacerlo de lado vamos a ir apuñalando la calabaza estoy pensando en cómo hacerlo sin cargármela porque al ser un vegetal se abrirá qué peligro qué peligro es tienden más o menos que sea recto igual que el boli Es que no te partas un dedo No, es que no estoy tocando Pero es porque no está madura, ¿no? Pues me voy a quitar el culo Voy a flipar, ¿eh? Ah, pues tampoco es tan difícil, ¿eh? Ah, mira, claro, es que está hueca, ¿eh? Sí, cierto, se me olvidó que la verdad está hueca por dentro. Y es por eso que se hace por arriba bien. Mételo para adentro y hace el reborde, ¿verdad? Es lo que estoy haciendo. ¡Ahí las pipas! Cuidado, ahí la yasha. No te vas con más yasha. Sí, porque ésta ya está bordando. ¡Ay, es verdad, guarda las pipas! Pues te pones a limpiarlo tú, es que te diga. Me pongo aquí y así bebé ir. La agarrada. Pues nada, que nos estamos peleando con la calabaza, con la calabaza súper pro. Al Caín le gusta. ¿De que yo le gusta? Sí. Hombre, le dábamos calabaza cuando estaba malo, cuando tenía alfrinteritis. Sí. Se lo comí muy tímidamente, pero se lo come. Ya, él sí. Pero esa no, la yasha es una bulas. No, 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 no. ¡Ah! Madre mía, que de pipas. Vale, ya las puedes pasar. Y para las pipas así. Limpiándola con la mano porque me da pereza pasar el cuchillo. ¡Vaciamoooo! Eh, mueve la patata a ver cómo está. ¡Uh! Vale, sácala y escúrrala porque ya está... Eh, apaga el fuego. Cuidado que está... Está fuego. Está caliente esto. Hombre, un agujito para detravar todo frío. Eh, pero me refiero a que tengas cuidado. Vale, se me ha atado Paco. Vale. Vale, a ver. Vamos a intentar quitar todo lo posible de arriba. Para que sea más fácil sacar la parte de arriba. Y limpiarla también con la cuchara. Para que no queden los pelitos. La primera vez que estoy haciendo una cosa de estas, eh. O sea, si sale mal, yo lo dejo. Tienes excusa, ¿no? Tienes excusa. Y si sale mal, yo no soy una prasa de esto. Es la primera vez que lo hago. Ojo. ¡Hala! No me lo esperaba, pero vale. Se ha matado Paco. Ok. Ay. Ha tirado de una mierda. A alguien se le ocurre dejar un coche en su boca. Que alguien se tenga esta loca. ¡Tenemos un problema! Que te pincho, eh. Espera. ¡Que te rajo! A ver, no te vale nada más, Jaqueline. Vale, a ver. Esto... Vamos a limpiarlo un poco. No lo vamos a dejar así. ¡Tenemos un ojo, gente! Mira, ahora vamos a por el otro ojo. Lo que más me preocupa es la boca, ¿vale? ¿Qué es esto? 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 Segundo ojo, mi gente. Va quedando bien, eh. Va quedando bien. Me está gustando como está quedando. Literalmente. Luego le ponemos una velita adentro. ¡Y chapo! Ay, es verdad que compré velitas. Claro. Por eso he pensado, digo, si no, yo no he comprado velas cuando fui al chino a comprar mi pijama de unicornio, eh. Te compré velitas para la Wii. Sí. Para que las detectara al infrarrojo. Pero no hizo falta. Salda. Bueno, más o menos. A los pequeñitos sé que le cuesta más. Bueno. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Vamos a limpiarla. Iría de coña para encenderla. Por favor, no te callas. Ahora voy a tener la vuelta. No. Pues aguanta. Pues nada, aquí tenemos nuestra señora calabaza, señores. Está como desenfocada, me lo parece a mí. ¿Cómo desenfocada? Ahí va. Ahí va. Me apoyan el interruptor. No, no, no traes un poco. Ah, la caridad. Puede ser. No es que esto lo hago ahora. Madre mía. Acabo. Espérate. Que no veo una mierda. Mirad qué guapo, gente. Espérate, lo voy a levantar con cuidado. Pon las velas. Mirad qué chulo. Tenemos nuestra calabaza. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo, tío. Qué guapo. Qué guapo. Nos ha quedado de puta madre. Qué guapo, tío. Me encanta. Está súper guapo. Pues nada. Ahora cocinar con la luz apagada. Hostia. Se vienen fotacas, eh. Para Instagram yo le aviso. Pero fotacas guapas. Con la cámara, con la Nikon. Con la... No, la Nikon no. La Canon. La manía de cada hora pequeña a tener la Canon. Está muy guapo, gente. Está muy... Espera, que salgo el móvil de enmedio si hay menos iluminación. Está muy guapo. Muy, muy guapo. Espérate, cojo el boy. Miradlo, tío. Qué guapo. Ahí tengo las dos velitas. Qué guapo. Valió. Valió la pena hacerlo así, eh. La parte de arriba valió la pena. Costó, pero valió la pena. Qué guapo. Vale, pues ahora vamos con los zonores estos. Coged a mantenero que hemos usado para eso. Y hay que machacarlo en plan... Por hacer como un puré. Vamos a necesitar el mal madurante. ¿Dónde está la palomita? Bueno, palomitas, pasteles... Para todo... ¿Veis? Yo en el bolsillo de mi cocina camarero dije el pan deyer. Como era Navidad... Dijeron... ¡Vamos a ver pan deyer! Ya viste, ya viste... Ve la foto... Y viste las fotos... Y mis pastelitos, mis pasteles que hice... Pero no te dejan, ¿no? Llevarlos a casa, ¿verdad? Sí... Ya relaja, que... Son las nueve de la noche, tenemos vecinos abajo... Atá, 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 atá... O pago en el caso... Hay que poner después... Eh... No, repose de manera... ¡Durante seis horas, tu puta madre! Ah, es verdad, te hay que dejarlo reposar... O sea, jugar durante seis horas... No, 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 no... No se trata de ir y huele... Y uno de ellos le añadimos una cucharada... ¡Pum, pum, pum! Pues nada, que acabaremos los paneles de mañana, ¿eh, gente? Acabaremos los paneles de mañana, ¿eh, gente? Acabaremos los paneles de mañana fijísimos... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Ya, ya, relaja! ¿Qué? ¿Lo voy a tapar por arriba? ¡Jaja! Vale, si no le entra aire mejor... Pero si no, luego se seca... Y va a atorarnos a la niebla... Vale, pues esto va a la nevera... Y ya, pues mañana, eh... En el siguiente directo seguimos con los paneles de ayer... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!